Beatriz Gutiérrez Müller, además de ser la esposa del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es investigadora, periodista, literata y escritora. A lo largo de su carrera ha escrito al menos tres libros, Larga Vida al Sol, Viejo Siglo Nuevo y Dos Revolucionarios a la Sombra de Madero, en los cuales se ha distinguido como una figura interactiva con lo que sucede en nuestro país. Beatriz Gutiérrez es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana en Puebla, donde también obtuvo una mestría en letras iberoamericanas. Años más tarde recibió su doctorado en teoría literaria. Beatriz no es ajena a la historia de México y tampoco a su análisis. Con los estudios literarios que Gutiérrez Müller realiza, los artículos periodísticos que publica y con las muchas presentaciones del libro a las que asiste o conferencias, contribuye a enaltecer la lectura, el disfrute de los libros, la promoción de la escritura y a la valoración de textos literarios. Además, trabaja en un proyecto sobre la historia de los intelectuales olvidados por la historia. La apasiona la vida de Francisco I. Madero, al igual que el tabasqueño. No futura sobre la posibilidad de ser primera dama. Y si López Obrador gana en los próximos comicios, por primera vez en la historia de México, habría una primera dama con doctorado y experiencia en estudios sociales y letras.